Seguramente en alguna ocasión hayas oído hablar de Plex como la solución definitiva para ver cualquier contenido multimedia. Por ello, hoy te vamos a enseñar qué es Plex y cómo funciona, para que si tenías alguna duda de las ventajas que podía tener, acaben con todas ellas. Sin más dilación, comenzamos. Hola, soy Fabio Rodríguez y para quien no lo sepa, Plex es una aplicación con la que puedes convertir tu ordenador en un centro multimedia personal, como una especie de Netflix solo para ti. Reconoce todos los archivos multimedia que tenga en tu PC y los organiza para que los tengas relativamente accesibles. Puedes pensar en él como una aplicación con la que crearte tu propio servicio de Video On Demand. En Netflix es la propia plataforma la que habilita en sus servidores los contenidos a los que puedes acceder, mientras que el catálogo de Plex lo vas llenando tú mismo con el contenido multimedia que tengas en la carpeta de tu ordenador que elijas como carpeta raíz. Plex es prácticamente compatible con todos los formatos de vídeo y de audio. También te permite organizar tu carpeta por vídeos, fotos y música. Cifra las conexiones si te conectas de forma remota y permite conectarte a otros canales online como TED, Comedy Central o SoundCloud. Además, el límite de almacenamiento lo pone únicamente la capacidad de tu disco duro. Otra característica interesante que tiene Plex es que cuando lo configuras puedes acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo. Para ello, primero tienes que instalar la aplicación del Plex Media Server en el ordenador en el que tengas los archivos multimedia que quieras utilizar. Esta aplicación tiene que estar en funcionamiento siempre que quieras utilizar la plataforma. Este cliente tiene versiones para prácticamente todas las plataformas, como Android, iOS, Windows, GNU Linux, MacOS, Smart TV, Chromecast y las consolas PlayStation y Xbox. Vale, pero ¿cómo funciona esta extraña aplicación? En el caso de que quieras crearte tu propio servidor multimedia, lo primero que tienes que hacer es descargarte la aplicación Plex Media Server desde su web oficial. Cuando ejecutes la aplicación, en ella verás los botones Opciones e Instalar. Si pulsas sobre Opciones, podrás elegir en qué carpeta se instala la aplicación. Y una vez lo tengas decidido, pulsa el botón Instalar para que el proceso se realice de forma automática sin que tengas que escribir nada más. Cuando termines en la ventana, te aparecerá un botón Lanzar para iniciar la aplicación del servidor. La interfaz de la aplicación no se abrirá en una ventana, sino en el propio navegador. En ella, lo primero que tienes que hacer es registrarte dentro de Plex. Cuando lo hagas, irás al panel de control principal. Una vez dentro, pulsa sobre la pestaña Nombre, que te llevará a un menú en el que simplemente debes escribir el nombre de tu servidor Plex. Cuando lo tengas, pulsa el botón Siguiente. Esto te llevará al paso Biblioteca de Menu. Por defecto tendrás dos, de fotos y música, pero puedes crear todas las que quieras. Para crear, por ejemplo, una biblioteca con tus series o películas, pulsa el botón Añadir Biblioteca. Se te abrirá una ventana en la que puedes elegir el tipo de biblioteca y ponerle un nombre. Además, a la izquierda tienes la opción Añadir Carpetas, con la que podrás elegir en qué carpetas está tu contenido. Por ejemplo, si creas una biblioteca de películas, podrás elegir una o varias carpetas donde tengas esas películas en tu ordenador. Si quieres utilizarlas, es recomendable editar las bibliotecas predefinidas de música y fotos para que puedas añadirlas a tu servidor. Cuando tengas las bibliotecas editadas, ya habrás terminado. Tu servidor de Plex estará en marcha y podrás conectarte a él siempre que quieras. ¿Recuerdas que cuando entraste al servidor por primera vez te tuviste que registrar en Plex? Pues con esas credenciales podrás acceder a tu biblioteca de contenidos desde cualquier dispositivo que tenga la aplicación oficial, que prácticamente son todos. Siempre que tengas el servidor funcionando en el ordenador de origen, podrás acceder de forma remota a todo el contenido que tengas subido en las bibliotecas. Desde el ordenador podrás administrar estas bibliotecas siempre que quieras. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta aplicación tan fácil y efectiva que nos dejará ver cualquier contenido multimedia desde el dispositivo que queramos. Si tenéis alguna duda o conocéis de otra aplicación que lo haga más y mejor, no dudéis en dejarlo en la barra de comentarios. Dadle a like en el vídeo si os ha gustado y compartidlo, por favor. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos. Eso es todo. Hasta pronto.